Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo espacio de El Batazo en Cuba Información. Hablemos de terrorismo y de esas famosas listas del gobierno de Estados Unidos, una lista de países patrocinadores del terrorismo en la que está Cuba y el hecho de estar en esa lista no es algo solamente simbólico, retórico, insultante incluso, sino que tiene unas consecuencias letales para la economía de la isla. Es una tuerca gigante, una tuerca más en el bloqueo financiero, sobre todo financiero, pero también comercial contra Cuba. Y en las últimas horas leíamos que el Departamento de Estado había sacado a Cuba de una lista de países que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Y entonces parecía, se daba la confusión, parecía que Cuba ya iba a tener, vamos a decir, que un obstáculo menos en su desarrollo. Pues no. Desgraciadamente, Cuba sigue en la lista de países que patrocinan el terrorismo, así la llama Estados Unidos, y por lo tanto sigue afectándole el bloqueo financiero total, la ausencia de créditos casi total para el país y sigue padeciendo las consecuencias de una guerra financiera absoluta. Que el gobierno de Estados Unidos haya retirado a Cuba de otra lista llamada de países que no cooperan adecuadamente contra el terrorismo no significa nada, porque además, leemos y lo aclara el propio Departamento de Estado, no es suficiente haberle retirado de esta lista previa de países que no cooperan, no es suficiente para que se le retire a Cuba de la verdadera lista importante, la de países patrocinadores del terrorismo, porque esto está sometido a la ley y criterios establecidos por el Congreso, donde mandan los fascistas más integrales contra Cuba. Ahí le teníamos a María Elvira Salazar quejándose de todo esto, diciendo que era un balón de oxígeno para el gobierno cubano. Bueno, sadismo increíble, no solamente contra Cuba, también contra el pueblo palestino, la de este personaje malévolo y sádico. Recordemos que Cuba fue incluida en todas estas listas por su participación en el proceso de paz en Colombia y por no haber aceptado el chantaje del anterior gobierno de ultraderecha de Colombia que le exigió a Cuba, después de acoger las conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla, le exigió que le entregara a la guerrilla, a la guerrilla del ELN, una de las partes negociadoras, rompiendo todos los protocolos. Bueno, vemos no solamente la doble moral, el chantaje político, la perversidad absoluta, sino además la manipulación mediática, porque esto se está utilizando para lanzar un mensaje falso y es que Cuba ya habría sido sacada de la lista. Y no. Bienvenido, Lázaro. Bueno, efectivamente, esto es una otra patraña, otra gran mentira que, desgraciadamente, asimilan no pocas personas, tanto en Cuba como fuera de Cuba. Bueno, ante todo, nuestro saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano y la revolución. Nuestro abrazo, nuestra gratitud por ello. Mira, el imperialismo de los Estados Unidos, hay que repetirlo, no tiene autoridad moral para hacer lista ni listado de países ni que patrocinan el terrorismo, ni que no cooperan contra el terrorismo. Desde luego, el cinismo, la hipocresía es máxima. Cuando se trata del imperialismo de los Estados Unidos, no tiene ni autoridad moral ni validez lo que se pueda aprobar en un congreso de un país extranjero que sí tiene incidencia en Cuba y en la vida de los cubanos, del pueblo cubano, pero desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, no tiene ningún valor. Porque, desde luego, Estados Unidos debiera encabezar esa lista. Mientras Estados Unidos no encabece esa lista de países patrocinadores del terrorismo, de países que no cooperan con la lucha contra el terrorismo, no tiene autoridad moral ni ningún valor a hacer lista. Lo que pasa es que esas listas les sirven, como está por encima de la ley y por encima de los tratados internacionales y del derecho internacional, pues les sirve de forma criminal y obscena para seguir apretando la tuerca de bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. Entonces, dice, quita de un lado y pone de otro. Pero no, no, es que mantiene, Cuba no tiene que estar en ninguna lista. Ninguna. Pero ellos la mantienen para justificar de alguna manera lo que pasa con el tema de los derechos humanos. Es un término politizado, pero parece ser únicamente dirigido a Cuba. Esto es lo mismo. Yo no sé quiénes están en la lista, pero hay que ver nada más la trayectoria de los Estados Unidos, hay que ver la historia, y la historia es reciente, no hay que remontarse de mucho atrás, y la actual. ¿Por qué se está produciendo el genocidio del Estado sionista de Israel en las franjas de gas y contra el pueblo palestino? ¿Por qué? Por el apoyo de Estados Unidos, la venta de armas, el tráfico de armas. Y eso no es terrorismo. Esos crímenes no califican como terrorismo, como terrorista. Entonces, no tiene vergüenza, no tiene moral, no tiene nada. Y, claro, ahí se suman una serie de politiqueros elementos que serviles a los intereses de Estados Unidos, que le siguen la estela para seguir. También es un negocio, todo es un negocio, pero un negocio dañino, dañino para el pueblo cubano. Michael Vivero dice, Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de países que no cooperan con el antiterrorismo. Sin embargo, Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo. Es decir, Cuba es antiterrorista y a la vez terrorista. Coopera, patrocina... Y este juego, señores... Y Joana Tablada dice, No basta con reconocer que cooperamos. El gobierno de Estados Unidos nunca debió incluir a Cuba en su lista privada de Estados que supuestamente patrocina el terrorismo. Es hora de corregir una injusticia que conlleva, y esto es lo importante, medidas extremas que se suman al inhumano bloqueo endurecido contra la población. El gobierno de Estados Unidos